No hay forma de cambiar las naciones si nosotros no sentamos a nuestra gente ahí. No hay forma ya de que los alcaldes no creyentes, que los gobernantes no creyentes cambien su curso, cambien su ritmo. Los diputados no creyentes van a seguir en la misma línea. Será una batalla constante para tratar ellos de poner sus cosas, sus ideas a caminar. Pero nosotros estamos ya teniendo en nuestras sillas, en nuestras bancas, la cantidad de hombres y mujeres jóvenes que no se van a doblar cuando lleguen a esos lugares. No estoy hablando solo de esta iglesia, estoy hablando de una reforma apostólico profética que va a ser la mayor manifestación del poder de Dios. Aleluya, porque será bajo esa gloria y bajo ese poder postrero, bajo la gloria postrera mayor que la primera. Que entonces usted oirá la final trompeta sonar y el Cristo de la gloria llegar. Usted y yo estamos a punto de ver a Dios moverse en nuestras naciones como jamás usted lo pudo ver y lo pudo entender. Todo lo que están haciendo, los que hacen la perversidad una forma de vida. Los que están tratando de que la corrupción sea incluso legalizada. Que lo malo sea probado, ellos piensan que han ganado la batalla. No, están equivocados. Está creciendo en nuestra propia casa, en nuestras propias iglesias. Está creciendo la gente sentada en nuestras bancas. Esos niños que ahora están siendo entrenados en la palabra. Ellos van a recibir la convicción profética de que no hay forma de cambiar esta nación. Si no es colocando nuestra gente a donde, en las jefaturas de las universidades, como decanos en la universidad. En la jefatura de nuestras clínicas, en la jefatura de nuestros hospitales. Vamos a necesitar entender que la iglesia ha sido levantada para hacer que los reinos de este mundo vengan a ser los reinos del Señor y de su Cristo. ¿Qué reinos? No estoy hablando de países. Estoy hablando del reino de la política. Estoy hablando del reino de la ciencia. Estoy hablando del reino de las artes y de la música. Estoy hablando que, aleluya, el reino de los deportes. Estoy hablando del reino de la economía. Estoy hablando del reino de la educación. Nosotros vamos a tener que meter a nuestra gente ahí. Aleluya. Para traer los verdaderos cambios. La verdadera reforma. Vamos a tener que permear todos esos lugares. Aleluya. Para transformar la sociedad. Porque lo que viene es el juicio de Dios. No, no solo sobre hombres, sino sobre naciones. Dios apartará a una nación y a otra. Unos serán llamados cabritos y otros serán llamados naciones ovejas. Dios, aleluya, va a juzgar a las naciones de acuerdo a la apertura que haya de sus habitantes a los pies de Cristo. Naciones que lo nieguen serán tratadas de una manera diferente. Naciones que abran su espíritu al Dios viviente. Aleluya. Serán tratados diferentes. Cuántos mueven su mano dicen, aleluya. Usted y yo vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a tener que cambiar nuestra forma de entrenar a nuestra gente. Por años de años nos hemos aislado de no votar. La gente lo ha menospreciado. Usted tiene elecciones municipales. Elecciones de alcaldía. Los creyentes ni van a votar porque no han entendido que no solamente es un derecho, sino que tenemos que hacerlo por causa de que si no lo hacemos, la gente sin Dios, la gente con conceptos pecaminosos. Es la que se va a sentar allí y va a marcarle el destino y el derrotero a la gente de bien. Diga el que está a su lado, Dios te va a sorprender. Dile Dios va a sorprender a tus hijos en este tiempo. Porque los pensamientos que Dios tiene sobre ti son de bien y son de paz. No son pensamientos para mal. Mueva su mano y alábelo. Dile al que está al lado tuyo. Dios se prepara para hacer una escalada de milagros. Aleluya. Donde va a posicionar a su gente. Va a hacer cambios trascendentales en la vida de nuestros hogares, de nuestras familias. Alabado sea Dios. Ahora toques el pecho y saluda a alguno. Dile tú estás viendo una gran opción de Dios. Yo soy una gran opción de Dios para los milagros. Estás viendo a alguien que va a ocupar un puesto de privilegio en medio de esta sociedad. Aleluya. Y si usted no ha estado viviendo bajo ese pensamiento, descarte ya todo lo negativo. Porque el que tiene una empresa, Dios se la va a levantar. Aleluya. El que solo tiene un pensamiento, Dios le va a soltar la bendición. El que está pensando en su jubilación, porque se le acerca la fecha de su jubilación. Se va a jubilar en su trabajo, papá. Se va a jubilar en su trabajo, mamá. Pero con Dios usted no se jubila. Usted apenas va a empezar a trabajar para el reino de los cielos. La jubilación suya solo es el comienzo. Aleluya. Del servicio al Dios del cielo. Porque con Dios no se jubila nadie. Con Dios no se jubilan los profetas. ¿Cuántos mueven sus manos? Dicen aleluya. Usted que pensaba, alabados a Dios, que usted no estaba haciendo nada para el reino. Usted dice que yo solo puedo orar. ¿Y qué más? ¿Qué mejor? La oración es la que trae respuesta. La oración es la que trae resultados. La oración es la que cambia. La oración es la que transforma. La oración, aleluya, es la que produce un impacto.